Hola que tal amigos, bienvenidos a un video más del canal el día de hoy vamos a aprender como hacer deploy de nuestro código a GitLab mediante SSH este procedimiento tal vez te pueda servir para servicios similares como puede ser GitHub, como Bitbucket o inclusive si tu tienes servicio de cloud pues también te va a poder servir el procedimiento es algo similar entonces, lo primero que tenemos que tener es OpenSCH instalado que es un conjunto de aplicaciones para que nos van a auxiliar para hacer conexiones mediante el protocolo SSH y de igual manera nos van a proveer algunas funciones para generar unas llaves que vamos a utilizar para la autenticación con estos servicios entonces, yo ya lo tengo instalado si no lo tienes, descárgalo, instálalo y bueno, te va a proveer algunas funciones en tu consola entonces, vamos a generar primero un par de llaves que nos van a ayudar para hacer la autenticación con GitLab en este caso ya tenemos un comando que es SSH key keygen que nos va a ayudar a generar estas llaves estas llaves se van a guardar en una carpeta que bueno, en este caso yo estoy trabajando ahorita en Linux una carpeta que se llama .ssh aquí es donde automáticamente se guardan nuestras llaves yo ya tengo dos llaves ahorita generadas como puedes ver son estas dos y este es otro archivo que genera OpenSCH no lo tomen en cuenta y estas dos llaves nos van a servir obviamente para configurar nuestro GitLab vamos a crear un par de llaves nuevas para hacer una nueva configuración entonces, ahora si vamos a poner SSH keygen y nos va a mandar a un asistente en el cual nos va a ir pediendo algunas cosas aquí nos pide primero lo que es el nombre del archivo vamos a ponerle test.ssh nos pide una contraseña para, en este caso para generar lo que es el cifrado nosotros podemos meterle lo que nosotros queramos o inclusive lo podemos dejar en blanco no importa entonces aquí nos lo vuelve a pedir por recomendación mételo para que tenga más seguridad tu llave y se generan nuestras par de llaves entonces podemos verificar aquí en nuestra carpeta que ya tenemos aquí nuestros archivos nos genera una llave privada y una llave pública ok que son las que se van a a evaluar las dos ok entonces que es lo que vamos a hacer aquí nos vamos a ir primero a nuestro ya teniendo nuestras llaves vamos a irnos a nuestra cuenta de GitLab y vamos a crear una configuración nueva ok entonces nos vamos aquí a las configuraciones de la cuenta en SCH aquí ya trae un apartado y este es bueno aquí es donde tenemos que meter nuestras nuestra llave en este caso configurar nuestra llave pública entonces nos pide aquí que de nuestras llaves pues metamos lo que es el contenido de la llave pública en este input entonces podemos ver el contenido de la llave este es SCH.PUB este es el contenido todo esto lo copiamos y lo vamos a pegar acá ok entonces después nos pide un título puedes ponerle el que quieras para identificar la llave y le damos a agregar si lo has hecho correctamente pues ya te da lo que es aquí alguna confirmación de cuando fue creada etc ya tenemos aquí nuestras llaves como yo te lo decía ya tenía yo una pero bueno aquí está la que acabamos de configurar entonces es prácticamente todo lo que tenemos que hacer ya podemos hacer conexiones SCH solamente necesitamos configurar el repositorio vamos a hacer una prueba haciendo un nuevo repositorio entonces vamos a crear un nuevo directorio en blanco en el escritorio que se llame vamos a decirle test SCH ok entonces nos dirigimos a esa carpeta que hemos creado y vamos a inicializar lo que es un repositorio ok de git ya tenemos nuestro repositorio y vamos a hacer un archivo nuevo en este caso vamos a poner un readme y vamos a agregarle algo ok entonces le ponemos aquí test 1 SCH guardamos el archivo vamos a ponerle git status ok antes de seguir vamos a configurar nuestro acceso mediante SCH en este repositorio necesitamos configurar nuestro origin para que pueda hacer la conexión a este repositorio que ya se encuentra acá entonces que les parece si creamos un nuevo proyecto vamos a ponerle test SCH y listo ya tendríamos aquí un nuevo proyecto creado entonces nos da algunas instrucciones para configurar el repositorio local lo que nos interesa a nosotros es hacer la configuración del remoto que en este caso aquí bueno aquí nos dice para cuando ya hay un repositorio existente entonces tenemos que hacer vamos a copiar esto para agregar un origen ok nuevo esta nótese que esta esta url bueno perdón este este acceso es lo que aparece aquí al principio tú podrías hacerlo por default de hecho ya viene como HTTPS esto si tú haces el deploy así te va a pedir usuario o contraseña y todo el tiempo va a ser así al configurar tú tu llave ya no te va a pedir eso porque ya la autenticación ya se hace directamente con tus llaves ok entonces es esto lo que está aquí obviamente está aquí en la misma en la misma llave es lo mismo que está aquí entonces agregamos este remote ya lo tenemos ahora ya podemos proseguir a a hacer deploy ahora sí en nuestro código entonces vamos a agregar al stage el archivo y vamos a hacer un commit ok vamos a ponerle primer commit entonces ya tenemos listo nuestro commit de hecho lo podemos ver por acá ahora vamos a hacer push a nuestro repositorio entonces le ponemos git push origin master regularmente si tú no tenías configurado tu ssh aquí te pediría usuario y contraseña como ya tiene las llaves configuradas pues ya automáticamente hace el deploy de esta forma entonces si te hiciste cuenta ya no me pidió usuario y contraseña y si nos vamos acá ya debería estar ese archivo readme aquí y de hecho aquí lo puedes ver entonces así es como trabaja esto del ssh realmente es muy sencillo y bueno te va a ahorrar mucho tiempo si aquí por ejemplo tú pones hacemos otro cambio vamos a decir que sudo nano y vamos a agregarle otra cosa para hacer de nuevo otra prueba agregamos un test2 nos salimos del archivo ok agregamos al stage los archivos ya teniéndolos ahí ya podemos hacer un git commit vamos a hacer un segundo commit que se llame vamos a poner un segundo commit listo ahora ya podemos hacer de nuevo git push origin master para subir nuestros cambios al repositorio remoto y de nuevo no te pide contraseñas y esto y ya se estarían subiendo los cambios entonces aquí está test2 ya se están subiendo los cambios entonces ya con esa configuración podemos seguir trabajando en nuestro proyecto y hacer deploy sin tener que estar metiéndose la contraseña ahora que pasa si yo ya tuviera un repositorio pero no lo tuviera con https que es como viene ya por default pues podríamos configurarlo para que haga el deploy por ssh y como cambiamos eso pues simplemente copiamos el en este caso el tag que nos provee y vamos a ponerle por acá digamos que estamos en nuestro repositorio que tiene https vamos a hacer una simulación aquí entonces simplemente ponemos git remote set url origin y pegamos lo que es nuestra nuestra tag ok entonces de esta forma se modificaría tu origin y ya haría ahora si el deploy mediante ssh entonces ya iría a buscar tu llave y la compararía con la que está en tu servidor de gitlab entonces hasta aquí vamos a dejar este video como te pudiste dar cuenta ya se puede hacer deploy en tus aplicaciones espero te sirva comparte el video regálame un comentario un like lo que tú quieras y nos vemos en el siguiente video chao